El DANE reveló hoy la cifra de desempleo para diciembre de 2020 en Colombia, la cual fue de 13,4%. Sin embargo, la cifra anual fue de 15,9%, representando un incremento de 5,4 puntos porcentuales con respecto al 2019, cuando fue 10,5%. Específicamente, cuando nosotros queremos concentrarnos en lo que sucedió en materia laboral en el país en el mes de diciembre, encontramos una disminución de la población ocupada de 1.352.000 personas que salen de la ocupación cuando comparamos el mercado laboral. Las principales capitales del suroccidente del país cerraron el 2020 con las siguientes tasas de desempleo. Cali 20,4%, Pasto 16,7%, Popayán 23% y Quibdó 20,6%. Cali 20,4% y Quibdó 20,4%.